bono de igualdad por desarrollar líderes basado en un volumen de un millón de dólares de las ventas de la empresa aquí tú vas a ver rangos oro rubí y esmeralda donde en cada rango el 3% viene siendo 30 mil dólares hoy eso es por llegar hoy tú vas a tener lo que viene siendo un bono de igualdad por desarrollar oros por desarrollar rubis y por desarrollar esmeraldas que viene siendo un 40% vamos a ver aquí el oro que está ganando mil dólares ok cada uno de ellos si tú desarrollas un oro el 40% de mil serían 400 dólares el mismo oro avanza de rango a rubí donde como rubí está está compartiendo dos mil dólares cada uno de ellos el 40% viene siendo 800 dólares el rubí pasa y avanza a esmeralda donde la esmeralda está ganando 3 mil dólares cada uno de ellos de ese 3% de esos 30 mil dólares el 40% viene siendo mil 200 dólares hoy 400 dólares más 800 más mil 200 dólares viene siendo una ganancia de 2 mil 400 dólares por un esmeralda con tres directos suyos que llegan al rango de esmeralda en este ejemplo usted tendría una ganancia de 7 mil 200 dólares hoy vamos a ver la segunda generación donde es el 10% y en la tercera generación donde también es un 10% en este mismo ejemplo el 10% de mil dólares serían 100 dólares 100 por 9 es un total de 900 dólares tercera generación también es 10% son 10 por 27 serían 2 mil 700 dólares en las tres generaciones de oro hoy en los mismos oros que pasen a rubí vas a tener un 10% donde la segunda generación ese 10% serían 200 dólares porque el 10% de 2000 son 200 dólares por 9 serían 1800 dólares en la tercera generación esos mismos 200 dólares por 27 serían 5 mil 400 dólares hoy los rubí avanzan a esmeralda al rango de esmeralda al rango de esmeralda esa segunda generación del 10% de 3000 dólares serían 300 dólares por 9 serían 2700 dólares tercera generación total de 8 mil 100 dólares primera generación 7 mil 200 dólares total segunda generación 5 mil 400 dólares total tercera generación 16 mil 200 dólares total del bono de igualdad en este ejemplo serían 28 mil 800 dólares en este ejemplo serían 28 mil 800 dólares solo por desarrollar 3 líderes señores en la profundidad de 3 generaciones hoy ustedes van a ver una ilustración y una demostración el poder del bono de igualdad ustedes saben que en el a tienes que tener a 3 y si esos 3 tú los llevas a oro ok aquí estás tú con oro y tus 3 son oro participan los 4 del bono de el 3% de las ventas globales pero que es lo que hace la empresa la empresa la empresa te va a dar a ti un 40% 40% de tus 3 de lo que ellos ganen de este bono hoy cuando los oros suban a rubí ok tú y los 3 tuyos participan del bono del 3% del bono global de rubí pero la empresa también te va a dar un 40% de lo que viene siendo de tus 3 rubíes como también te está dando el 40% de tus 3 oros hoy cuando tú llegas a esmeralda y desarrollas a tus 3 que lleguen a esmeralda la empresa también te va a dar un cheque de igualdad del 40% de tus 3 esmeraldas hoy como oro está recibiendo 3 cheques como rubí 3 cheques como esmeralda 3 cheques igual a 9 cheques por haber desarrollado solamente 3 esmeraldas pero también la empresa en la segunda generación ok donde los 9 llegan a oro ok los 9 llegan a oro en la segunda generación la empresa te va a dar un 10% que aquí serían 9 cheques ok cuando esos 9 oros pasen a rubí también te va a dar un 10% de los 9 y cuando los rubí pasen a esmeraldas la empresa también te va a dar un 10% de esos 9 esmeraldas aquí en la segunda generación en esta demostración tú tendrías 27 cheques que en estos 9 recuerda que te pagan el 40% segunda generación sería el 10% de estos 10% de estos 27 cheques hoy vamos a cambiar de color aquí y hoy vamos a poner la tercera generación donde también viene siendo un 10% en la tercera generación en la tercera generación en la tercera generación van a haber 27 personas entonces si los 27 llegan a oro aquí serían 27 cheques que tú estás agarrando un cheque de igualdad del 10% y como para los rubí 27 cheques del 10% y cuando también estos lleguen a esmeralda los 27 también estás recibiendo un 10% también estás recibiendo un 10% 27 cheques de esmeralda quiero que pongas mucha atención aquí porque en la tercera generación vienen siendo 81 cheques que tú vas a estar recibiendo el 10% de esos 81 cheques de la tercera generación recuerda de que este ejemplo es simplemente duplicando a 3 personas de tu primera generación y que haya 9 en la segunda generación 27 en la tercera generación donde tú puedes desarrollar esos 81 cheques en la tercera generación 27 cheques segunda generación y 9 cheques en la primera generación que aquí viene siendo el 40% donde tú vas a ganar mucho más dinero en la tercera generación de este 10% porque son 81 cheques una vez más ustedes van a poder ver el poder del bono de igualdad aquí vamos a poner un ejemplo de 3 de 5 y de 7 recuerda que acabamos de terminar una ilustración y una demostración solamente el cheque de igualdad de 3 y que ellos 3 hagan lo mismo donde la segunda generación sería 9 y la tercera generación sería 27 entonces dijimos si tú desarrollas 3 esmeraldas por 1 esmeralda por 1 esmeralda son 3 cheques de bono de igualdad entonces aquí 3 por 3 aquí serían 9 cheques ok en la segunda generación 9 por 3 serían 27 cheques ok y en la tercera generación 27 por 3 recuerdan que son 81 cheques hoy vamos a suponer si tú escribes 2 personas más y los desarrollas a esmeralda en 5 por 3 aquí serían cuantos cheques 15 cheques 15 cheques en la segunda generación 25 por 3 serían 75 cheques 75 cheques y en la tercera generación recuerda que la segunda generación 75 cheques en la tercera generación 125 por 3 aquí serían 375 cheques hoy uno más si tú escribes 2 más donde tú duplicas 7 personales y que ellos lleguen a esmeralda y que también la segunda generación y la tercera generación 7 por 3 aquí serían 21 cheques segunda generación 49 por 3 aquí serían 147 cheques y en la tercera generación 343 por 3 aquí serían 1029 cheques no más para que ustedes puedan tener una idea el poder del bono de igualdad donde recuerda que en la primera generación se te paga un 40% de estos 21 cheques un 10% de estos 147 cheques y un 10% de estos 1029 cheques es wow increíble lo que el bono de igualdad lo que tú pudieras ganar con rich street el bono de igualdad es parte del residual que se paga cada mes y el lema de la empresa es uniendo fuerzas no más no más no más no más no más no más no más